El pasado viernes en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad, cita en la desilla, la agrupación parroquial sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Humildad ante Caifás, María Santísima de las Nieves, Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad, tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de la solemne bendición de María Santísima de las Nieves, dolorosa que será de esta corporación y de la guía de actos que tendrá lugar en honor de esta bendita imagen durante estos próximos meses. La bendición tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad. La misma estará presidida en nombre del Señor por el reverendo padre don José Mazuelos Pérez, obispo de Astidonia, Jerez. La parte musical correrá cargo del coro de la capilla musical Catedralicia de Jerez de la Frontera. En este acto de presentación del cartel, la agrupación realizó la misa de hermandad semanal, comenzando a las 7 con el rezo del Santo Rosario y seguidamente la Santa Eucaristía. Después, aproximadamente a las 8 y media, dio comienzo el acto de presentación. Dicho acto estuvo amenizado por la Camerata de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección de Nuestra Ciudad.